No queremos más locura, no queremos represión, queremos pagar los pibes, trabajo y educación. Bueno, estamos acá, las agrupaciones que conformamos el Frente Sin Reversa, conjuntamente con otras agrupaciones y familiares de detenidos y personas liberadas que estuvieron en contexto de encierro. La idea de estar hoy, en este momento, al igual que ayer y antes de ayer, acá a la puerta del Congreso, es porque se está tratando en el Senado un proyecto de reforma de la Ley 24.660. La Ley 24.660 es la que estipula las condiciones del encierro de las personas privadas de su libertad y hay un proyecto queriendo modificar, un proyecto de ley que es regresiva porque vulnera derechos que ya están conquistados, violentando la Constitución y tratados internacionales. Queremos manifestar nuestro repudio ante esta reforma que se está planteando y que mañana, que ya tiene media sanción en diputados y que mañana se va a tratar en la Comisión en senadores. No estamos en contra de cualquier reforma, siempre queremos una reforma que sea respetuosa de los derechos de las personas privadas de la libertad y no apoyamos esta reforma que solo es una respuesta demagógica en un momento cercano a las elecciones que viene a dar respuesta a un pedido de la sociedad legítimo de más seguridad. Pero esta no es la forma, el encierro no es la manera, la mano dura no es la manera y el derecho de las víctimas no se garantiza violentando y vulnerando el derecho de las personas privadas de la libertad. No queremos más locura, no queremos represión, queremos pagar los pibes, trabajo y denunciación. No queremos más locura, no queremos represión, queremos pagar los pibes, trabajo y denunciación. No queremos más locura, no queremos represión, queremos pagar los pibes, trabajo y denunciación. Yo soy Agelén, soy de la cooperativa Esquina y Libertad, nosotros somos parte de la red de cooperativas de liberados y del Frente Sin Reversa. Hoy estamos acá porque nos dijeron, se iba supuestamente a tratar hoy en el Senado la modificación de la 24-660. Nosotros hace bastante tiempo venimos denunciando que no estamos a favor de la propuesta que hace el PRO para modificar esta ley. Si bien creemos que tiene que haber una modificación respecto de la ley, porque es una ley que ya quedó muy vieja y hay un montón de cuestiones de cómo funciona hoy día la vida dentro de los penales, que claramente no funciona. No vamos a avalar una ley regresiva que lo que hace, lejos de trabajar realmente por el tema de la seguridad, bajar los niveles de violencia y las problemáticas sociales, hace todo lo contrario. En realidad arbitra o le da más poder de administración al servicio penitenciario dentro de las cárceles, limita lo que son las denuncias de habeas corpus, porque si bien ya actualmente pasa por dentro de áreas judiciales, con esta modificación supuestamente el servicio resolvería eso, no iría a juzgado, por lo cual es como contradictorio, porque si tiene que denunciar al servicio, que el servicio mismo tome las denuncias, no tiene básicamente ningún sentido. Además de que no le corresponde, porque no es tarea del servicio penitenciario, sino de los jueces de ejecución. A eso le agregamos que existen deficiencias de los jueces de ejecución, para empezar, tres para todas las causas federales. Y aparte, porque también venimos denunciando que sin duda nosotros no trabajamos con la población de violadores y el tema que se puso sobre la mesa a partir de la violación y el femicidio de Micaela, que nosotros acompañamos ese reclamo, digamos, también acompañamos ese reclamo, entendemos que no puede ser que a partir de un caso puntual, como son las cuestiones de las violaciones en general, o un tipo de problemática, se dé una política general a toda la población, que lo que va a terminar de generar es seguir triplicando la población carcelaria, no habilita espacios de trabajo de inclusión concreta, sino por el contrario, en la Centro RP se le da más poder al servicio penitenciario, y, digamos, lejos de poder trabajar sobre la inclusión, lo va a profundizar mucho más el problema, y va a ser mucho más difícil después pensar un trabajo concreto de inclusión. Ya existió la ley Bloomberg y la ley Petri en Mendoza, que triplicó la población carcelaria y no bajó ningún tipo de violencia en la calle, sino por el contrario. Y después esto, ponernos en el mismo plano de los violadores, cuando en realidad merecería una discusión profunda y propia y específica del tema de los violadores, y después una discusión profunda y seria, la modificación de la 24.660, pensar verdaderamente en abordar con la seriedad que merece para trabajar, sí, por la inclusión y por disminuir los problemas sociales que tenemos, digamos, pero abordando las problemáticas como tienen que ser.